Saludos y bienvenidos al Colegio Cruz Saco. En un video anterior se les ha presentado los 5 ejes que sostienen y fundamentan nuestra propuesta educativa. Y a continuación se detalla cómo se desarrollarán las clases el año 2021. Para el año 2021 todo el proyecto educativo está pensado y orientado exclusivamente para clases en línea. De esta manera sus hijos e hijas pueden estudiar con nosotros desde cualquier parte del país. Los precios de matrícula y pensiones escolares se han ajustado a esta línea de trabajo online. Para la modalidad clases virtuales los colegios Cruz Saco ponen a disposición su exclusivo sistema educativo. Su moderna infraestructura tecnológica para que la experiencia de clases en línea sea aprovechada en su totalidad por nuestros estudiantes. La propuesta integral de nuestro sistema educativo para el 2021 consta de 5 factores. Primer factor, plataforma de aulas virtuales. Que es un software desarrollado a la medida de los colegios Cruz Saco. A esta plataforma los estudiantes ingresan desde la página web con su número de DNI. En dichas aulas virtuales los profesores cargan los contenidos de las clases, videos, presentaciones animadas, documentos, Word, PDF, PowerPoint, entre otros. También cargan las indicaciones de la semana, comunicados al alumno, chat de consultas en cada uno de los cursos y también descargas y cargas de tarea. Mediante esta plataforma de aulas virtuales nuestros estudiantes y también sus padres de familia acceden a los límites de las evaluaciones, reportes de nota, avances, progresos y reportes de asistencia diaria. El ingreso a las aulas virtuales se puede hacer a toda hora los 365 días del año. El segundo factor es la plataforma de clases online con cuentas Zoom licenciadas. Para las clases presenciales en línea, los colegios Cruz Saco trabajamos con la plataforma educativa Zoom con cuentas licenciadas. Los estudiantes pueden acceder a esta plataforma desde cualquier dispositivo, como PC, laptop tablet o teléfono celular. Mediante este canal se desarrollan las clases presenciales o en línea. Todos los estudiantes ingresan a la plataforma Zoom con cámaras y micrófonos encendidos y las clases son interactivas y en tiempo real. Como un valor agregado, las clases son grabadas y si algún estudiante no puede ingresar a clase por algún problema de conectividad, desde la plataforma de las aulas virtuales puede acceder al link de la clase grabada y ver todo el contenido. Esta propuesta es muy útil cuando se necesita estudiar o repasar una clase. El tercer factor son los cuadernos de trabajo que son desarrollados a la medida de los requerimientos de los colegios Cruz Saco. Por la editorial especializada Mentes Maestras Editores, que provee a los estudiantes de 16 cuadernos de trabajo al año, 4 por cada bimestre. En dichos cuadernos de trabajo están los contenidos de todos los cursos, siempre inglés, computación y plan lecto. En cada bimestre se usan 4 cuadernos de trabajo, del área de matemática, del área de ciencia y tecnología, del área de comunicación y del área de personal social. Y en cada una de las áreas están los cursos que le corresponden a cada uno de ellos. Los cuadernos de trabajo tienen contenido teórico, contenido práctico, con ejercicios propuestos que el docente desarrolla durante las clases en línea. Una zona de tareas por cada tema propuesto para que el estudiante los desarrolle por la tarde y los cargue al aula virtual. Y además una hoja cuadriculada de apuntes si acaso lo requiera durante las clases en línea. Absolutamente todas las clases se trabajan directamente con el cuaderno de trabajo y por ello los estudiantes no requieren usar o comprar los cuadernos tradicionales. Los cuadernos de trabajo están totalmente ordenados por curso y número de semana de clase, de tal manera que estudiantes, profesores y padres de familia pueden revisar los contenidos, los progresos y los avances de cada uno de los cursos de la malla curricular. El Colegio Cruzaco mantiene vigente el convenio con la historial mencionada y los cuadernos de trabajo se les hace llegar a los estudiantes de manera física, por agencia de transporte, correr o el medio más conveniente para el padre de familia. Cuarto factor, sistema de evaluaciones. El Colegio Cruzaco cuenta con un sistema de evaluaciones en línea que permite al estudiante ir de menos a más en un progreso continuo del conocimiento y aprendizaje. En tal sentido, durante un bimestre se desarrollan las siguientes evaluaciones, dos prácticas calificadas, un examen parcial, un examen final, una prueba general tipo admisión y nota del profesor. Como se puede apreciar, el sistema de evaluación de los colegios Cruzaco es altamente competitivo y exigente en cuanto a evaluaciones. No difiere mucho de la exigencia académica de las principales universidades del país y por ello muchos de nuestros egresados que continúan sus estudios en las universidades no son afectados por el nivel de competitividad y exigencia que tienen dichas casas superiores de estudio. Quinto factor, sistema tutorial a cargo de psicólogas. Los colegios Cruzaco cuentan con un sistema tutorial permanente a cargo de psicólogas que están pendientes de los estudiantes durante el desarrollo de las clases online y hacen el seguimiento y monitoreo del progreso y avance de los estudiantes, comunicándose con ellos y con sus padres de familia por los diferentes canales de comunicación. También atienden de manera personal por las tardes mediante reuniones Zoom personalizadas y programadas con anticipación. Con los cinco factores mencionados logramos agregar y generar valor a toda nuestra propuesta educativa. Nivel secundaria. En este nivel profundizamos los aprendizajes logrados en el nivel anterior y desarrollamos las capacidades que permitan al estudiante acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Formamos para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio, ingresando con éxito a las diferentes universidades públicas y privadas. En el nivel secundario trabajamos todos los cursos que se muestran, asignando docentes especializados por cada área. A continuación les mostramos un horario modelo del primer al quinto año de secundaria. Como se puede apreciar en el horario, se indica claramente las horas exactas de inicio y término de cada bloque, la hora de refrigerio, de media hora y los dos tiempos de descanso de 15 minutos entre bloque y bloque. Esto último en concordancia a las recomendaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En el horario también figura el nombre de la persona que está a cargo de la sala, su número de celular para consultas de acceso. Solo ingresan alumnos correctamente identificados con micrófonos y cámaras encendidas. El número máximo de estudiantes por sala Zoom es de 40. La sala Zoom está aperturada 15 minutos antes del inicio del horario y se cierra al finalizar las clases del día. La recomendación final para que los estudiantes aprovechen al máximo todos los beneficios que proveen los colegios cruzaco es que por las tardes ingresen a las aulas virtuales, que son la plataforma virtual, y revisen los contenidos de las clases del día siguiente. Miren los videos que dejan los docentes en cada semana. Revisen los archivos en PDF, PowerPoint o Excel. Y también carguen sus tareas que figuran en los cuadernos de trabajo por cada tema. Todos los contenidos de las clases están en los cuadernos de trabajo y también en la plataforma virtual. Y el cierre de todo este proceso es la clase en línea mediante la plataforma Zoom. Además de todo lo expuesto, el servicio educativo también comprende las siguientes actividades. Clases de reforzamiento por las tardes, clases de círculo de estudios, talleres y seminarios, asesoría psicológica permanente, escuela de padres y comunicación activa en tiempo real. Cualquier consulta que requiere el estudiante o los padres de familia se atiende de inmediato por los diferentes canales del Colegio Cruzaco por disposición de la comunidad educativa. Respecto a los costos del servicio educativo en la modalidad virtual, la inversión del servicio educativo Cruzaco 2021 es menor al servicio presencial. No obstante, el servicio de clases en línea o virtual solo difieren de las clases presenciales, en el uso de los ambientes de local, aulas físicas, laboratorios y demás ambientes. Todo lo demás es idéntico en cuanto a recursos tecnológicos, distribución de cursos y horas asignadas. Cuando hablamos de modalidad presencial, los costos promedios son La inversión en matrícula es 430 soles y 10 mensualidades de 430 soles. Dichos precios dependen de la ubicación de la sede. Para la modalidad online 2021 se han propuesto los siguientes costos. La inversión en matrícula 100 nuevos soles y 10 mensualidades de 280 nuevos soles. Las matrículas son totalmente virtuales y solo hay que llenar el formulario de matrícula que está adjunto. Se da a aceptar y enviar. Cuando se acepta y envía, el sistema genera un código de pago para que se deposite la matrícula en el banco BBVA o por agente. Dicho código llega a su celular en un máximo de 24 horas y quien envía dicho código es la señorita directora del grado en el que se matricula el estudiante. Una vez realizado el depósito, la directora le da su conformidad y procede a enviar la constancia de vacante del estudiante y generarle los códigos de acceso a la plataforma de aula virtual. Si quisiera matricular a un segundo estudiante, debe volver a llenar un nuevo formulario de matrícula. Respecto a los costos de los cuadernos de trabajo, la editorial los envía directamente a las ciudades donde viven los estudiantes. Mediante agencias de transporte, la inversión en los cuadernos de trabajo es de 280 soles al año y se puede cancelar el editorial en cuatro partes, es decir, 70 soles cada bimestre. Dichos precios incluyen el envío. Si necesita mayor información personalizada, puede escribir al WhatsApp que aparece en este video. Los invitamos para que pueda aprobar el servicio CRUSA con el ciclo vacacional 2021. Agradecida por su tiempo y atención, queda atenta para absorber cualquier duda. Muchísimas gracias.